Les cuento ahora yo de Giovanni Medina. Él sorprendió con su reacción al preguntarle por Ninel Conde luego de que por fin, por fin, Santa Claus llegó a su casa porque llegaron a un acuerdo después de esta feroz batalla legal que enfrentaron por su hijo y ahora lo están logrando. Aunque hace unas semanas Ninel Conde y Giovanni Medina compartieron que habían pausado los procesos legales de custodia compartida de su hijo Emanuel, el empresario mostró que no tiene interés en seguir hablando del tema. Muy contentos, con muchas ganas de arrancar bien el año. No hay necesidad que me aviente así, corazón. No, no, no aviénteme a nadie, por favor. Por favor, de verdad no hay necesidad que me aviente así. No aviénteme a nadie. Estamos bien, ese para mí es un tema concluido. Preguntamos si en algún momento Ninel Conde podría sumarse a tomar unas vacaciones con él por el bien del menor de edad. Fíjate que en las vacaciones no me da tiempo ni de ver las redes, pero Emanuel ya sé que les agradezco mucho y que pasen feliz año. Finalmente, ¿no crees que pueda llegar un momento en el que a lo mejor ambos puedan salir juntos de vacaciones con él? Sí, lo que se vaya dando va a estar muy bien. Les agradezco mucho. Resguardado por varios elementos de seguridad y acompañado por su hijo, Giovanni Medina evitó varios cuestionamientos y solo prefirió hablar sobre sus propósitos de Año Nuevo de manera personal y profesional. Personalmente, nada más que Emanuel esté bien, que siga saliendo adelante, que cumpla cada vez más con su formación y profesionalmente, pues, servirlas a todos, a todas y a todos y apoyar los proyectos de las mujeres. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Pues eso nos queda claro, que es buen papá. La verdad, sube todo lo que hace con Emanuel. Estuvo en la nieve, esquiaron, Emanuel lo adora, o sea, de que lo trata muy bien, qué bueno, me da gusto que sea tan buen papá, ¿no? Es un papá muy presente. Fíjate, yo tuve la oportunidad hace tiempo de verlos cuando vino uno de los espectáculos de Disney y él lo llevó. Y la verdad es que es un papá muy presente, muy cariñoso. Sí, de su vida. El problema es que cuando los adultos no se ponen de acuerdo, que ya lo lograron y que, bueno, de verdad, muchas felicidades porque siempre hay que pensar en el bienestar de los niños. A mí me da mucho gusto que hayan llegado en verdad a este acuerdo y, bueno, saludos, por supuesto, a los dos y a Emanuel, que es precioso.